Jara, buen pelotazo para Pavón que va, ahí va Pavón, Pavón, gol de Boca, lo hizo Pavón señores, 27 minutos, que pelotazo ahora si de Jara, señoras y señores, 1 a 1 el partido. ¡Qué pase de Jara! Porque fue un pase largo, lo vio un pase con, además fue a una velocidad. Amonestado Pavón. ¿Se va? Sí señor. Ay, ay, ay. Se sacó la camiseta en el grito, en el festejo. Ah, bueno. Ah. ¿Y ahora? Y ahora juega con Diego, que ha expulsado Pavón. Mirá, entre la alegría del gol y mucha gente que todavía no ha podido distinguir si Pavón... Me olvidé, boludo, dijo, me olvidé. ¿Qué pase puso a Militado? Traduje lo que dijo. Tres toques y una definición inmejorable. Un pase con ventaja, dos controles, primero para parar la pelota hacia adelante. Este responsable conde, ¿no? Pero qué bien, qué buen pase. Una flecha en profundidad, Pavón, dos pases y después la definición, porque tampoco era sencillo ponerla ahí. Golazo, el arquero se estiró, no pudo, la tocó, pero no la desvió. Ahora, él le decía a su compañero, me olvidé, ¿no? Con la palabra.